Bueno, lo que vamos a hacer ahora es, a esta función le vamos a hacer un estudio, no tan profundo, pero le vamos a calcular los puntos críticos, los máximos que alcanzan, los mínimos locales también, vamos a hacer esto por medio de los dos criterios, el criterio de la variación del signo de la derivada primera, y el criterio del signo de la derivada segunda, uno se llama criterio de la variación del signo de la derivada primera, y el otro se llama criterio del signo de la derivada segunda. Para utilizar cualquiera de esos dos criterios, lo primero que se tiene que hacer es derivar a la función, entonces acá la derivada de esta función es 4x al cubo, menos 4x, ahí está, y como esto es una constante, la derivada vale cero. Una vez que ustedes derivan de la función, para saber a dónde están los puntos críticos, a la derivada la tenemos que igualar a cero, entonces ¿qué pasa acá? Esto se convierte en una ecuación, eso se convierte en una ecuación. Y para resolver esta ecuación, lo que podemos hacer acá, por ejemplo, lo que veo yo, es que tenemos 4x, un factor común, entonces si yo saco 4x factor común, ¿qué me va a quedar en ese término? ¿Qué me quedaría al sacar 4x? x al cubo, menos 4. No, fíjate. Al cuadrado. x al cuadrado. Menos 1. Menos 1, bien. Acuérdense, cuando ustedes sacan un factor común, tienen que dividir cada término que están factoreando en el factor común. Buenísimo, bueno, acá tienen, ¿no es cierto?, un producto. Y acá dicen ustedes, a ver, ¿para qué un producto a mí me dé cero? O a debe valer cero, o b debe valer cero, o ambos deben valer cero. Entonces, en este caso yo digo, o esto vale cero, o esto vale cero. Y acá tengo que 4x igual a cero, o sea que x vale cero. Ese sería un punto crítico. Ya es un valor que anula la derivada primera. Y el otro punto crítico, o los puntos críticos, salen de acá también, fíjense. Y acá, al aplicar raíz de ambos miembros, ¿se acuerdan qué era esto? Chicos, ¿se acuerdan? La raíz del x cuadrado era, o al absoluto de x. Y esto es 1. Ahora, la pregunta, ¿qué valores puede tomar x de tal manera que su valor absoluto sea? 1 y menos 1. Perfecto. Que dicho sea de paso, profe, como la ecuación es de cuarto grado, debería tener 3 valores que anulan la x. Por ende, según paridad, hay 1 que rebota y 2 que corta el eje de las abscisas. Claro, claro, claro. Sí, 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 sí. Pueden cortar o no, ¿eh? Pueden cortar o no, hay. Hay veces que, sí, 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 por eso, ¿viste? Pero está bien, en este caso, esta sería una función par también. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, a ver, veamos. Pero, pero no es cierto si vos, vos estarías analizando esta, ¿no? Pero estas son las raíces, estas son las raíces de esa ecuación, ¿no? El 0, el 1 y el menos 1 son las raíces de esta ecuación. Bueno, ya hemos visto, acá le pusimos este x1, entonces le vamos a poner acá x2 y a esta le vamos a poner x3. Y ahí tenemos los tres puntos críticos. Tenemos tres puntos críticos. Buenísimo. ¿Podría la función en esos tres puntos críticos alcanzar algún extremo? Ya sea un máximo o un mínimo local. Para saber si alcanza o no un máximo o un mínimo local, nosotros tenemos dos criterios, dos condiciones que son suficientes que me van a permitir a mí asegurar si se cumple la existencia de algún extremo. La primera se llama, la primera se llama, vamos a poner acá, criterio, criterio de la variación del signo de la derivada primera. Criterio de la variación del signo de la derivada primera. Y acá, acuérdense que habíamos hecho nosotros en la clase pasada una recta numérica y en ella, en esta recta numérica, nosotros poníamos los puntos críticos que hemos calculado, que en este caso son tres, menos uno, el cero y el uno. Ahí tenemos los puntos críticos. Acá, en este, en este o en este, puede alcanzar extremos locales. ¿Qué se hace? Lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente. Vamos a elegir un punto antes de menos uno, por ejemplo el menos dos, y a ese valor lo vamos a reemplazar en la derivada primera. La derivada primera, ¿dónde está? Acá. ¿Ve? ¿Qué dice? Cuatro por menos dos al cubo menos cuatro por menos dos. ¿Cuánto me da esto? A ver, díganme. ¿Eh? ¿Cuánto les da? Menos veinticuatro, ¿eh? Menos veinticuatro. Muy bien. Perfecto. Esa es la respuesta. Y acá, ¿cómo te dio? ¿Positivo o negativo? ¿Cómo te dio esto? Negativo. Cuando era negativa, ¿qué hacía la función? ¿Se acuerdan? Cuando la derivada primera era negativa. Iba decreciendo. Exactamente. Exactamente. ¿Eh? Entonces, acá la derivada, la derivada es negativa. ¿Qué hace? La función decrece. O sea, que la función viene en forma decreciente. Hace esto. Hasta acá, decrece. No sabemos qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar acá. Entonces, tomamos un valor ahí, que puede ser menos cero coma cinco. A ver, uno que vaya ganando tiempo, y me calculé esto. Cuatro por menos cero coma cinco al cubo, menos cuatro por menos cero coma cinco. ¿Cuánto les da eso? A ver. Yo no sé si tengo acá en mano una calculadora. Sí, medio. ¿Alguno lo va haciendo también? Así vamos corroborando los resultados. Me dio lo mismo. Tres medios. ¿Cuánto? Disculpame. ¿Tres medios? ¿Tres medios? No escuché bien. Sí, tres medios, tres medios. Claro, que sería uno coma cinco. Entonces, esto es positivo. Como la derivada primera es positiva, ¿qué hace? La función crece. La función crece. Y si después, reemplazo, acá un valor. Ah, entonces acá vamos a poner la función crece. O sea, que ahí crece, mira. Ahí crece. Acá, la derivada. La derivada me dio positiva. Entonces, ¿qué hace la función? Ahí crece. Ahí cambia el signo. De negativa, paso a positiva. Paso de decreciente a creciente. Entonces, ¿qué va a haber acá? ¿Qué va a haber acá? Si viene en forma decreciente y después empieza a crecer. ¿Qué hay ahí? ¿Qué alcanza? ¿En qué? Críticos. Un mínimo. Mira. Un mínimo local o absoluto. Un mínimo local o relativo. Perfecto. Bueno, nosotros ya sabemos que acá la función crece, ¿no? Y vamos a ver qué pasa acá en 0,5. Vamos reemplazando 0,5. 4 por 0,5 al cubo. No sé si nota bien ahí. Menos 4 por 0,5. ¿Cuánto le da esto? Menos 1,5. ¿Menos? 1,5. 1,5. Dio negativo. Entonces, ¿la función qué hace? La función decrece. Entonces, mira. Acá en 0. ¿Qué dijimos nosotros? Que la función viene en forma creciente. Llega hasta acá 0. ¿Y qué empieza a hacer acá? Decrece. Decrece. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Mira. Viene en forma creciente. Llega al 0. Y empieza a decrecer. ¿Qué tenemos acá? Un máximo. Perfecto. Bueno, ahora elijamos un punto que está después del 1. Ya sabemos qué pasa antes del 1. Bueno, la derivada acá me dio negativa. Por eso viene en forma decreciente. Entonces, acá la función viene en forma decreciente. Y ahí en 2, vamos reemplazando en 2. A ver. 4 por 2 al cubo. Menos 4 por 2. ¿Y esto cuánto les da? ¿24? 24. Sí. Es positivo. Entonces, ¿la función qué hace? Crece. Acá la función. Crece. Entonces, mira. Ahí pusimos que la derivada, ¿cómo es? Positiva. La función crece. Entonces, ¿qué tenemos acá? Un mínimo. Un mínimo. Entonces, tenemos dos mínimos. Dos mínimos locales. Y un máximo local. Este es uno de los criterios. Uno de los criterios que se llama el criterio de la variación del signo de la derivada primera. Una pregunta. ¿Hasta acá cómo vamos? ¿Van entendiendo? ¿Hay algo que no hayan entendido? Fíjense. Fíjense. A ver. Si entendieron, seguimos. Usted me dice. Por mi parte no tengo dudas. Ajá. ¿Y el resto? ¿Cómo va el resto? Bien, profe. ¿Sí? Bueno. Bueno. Ahora lo que vamos a ver, ¿no es cierto? Es el otro criterio. Vamos a aprender el otro criterio que se puede utilizar. Que es muy fácil también. Que se llama el criterio del signo de la derivada segunda. ¿En qué consiste este criterio? Bueno. Primero. Como se llama criterio del signo de la derivada segunda. Vamos a tener que encontrar la derivada segunda. Y la derivada segunda se obtiene de derivar a la derivada primera. Miren. Acá tenemos la derivada primera. Ahí está la derivada primera. Entonces vamos a poner acá la derivada segunda. Vamos a derivar esto. Díganme. ¿Qué escribo? A ver. ¿Cuál es la derivada de esto? ¿Eh? 12x al cuadrado. Menos 4. Menos 4. Excelente. Esa es la derivada segunda. Entonces, ¿qué tienen que hacer ahora? Ahora tienen que reemplazar. ¿No es cierto? En ella. Los valores de los puntos críticos. Y se tiene en cuenta lo siguiente. Que si la derivada segunda da positiva, entonces va a existir un mínimo local. Y si la derivada segunda me da negativa, va a existir en ese punto un máximo local. Es al revés. Porque muchos creen que si es positiva, si es positiva, es máximo. Si es negativa, es mínimo. No, no, no. Si la derivada segunda, el signo de la derivada segunda me da positiva, va a existir un mínimo. Y si me da negativa, va a existir un máximo. Bueno, vamos a hacer eso ahora. Vamos a reemplazar. Primero, vamos a reemplazar menos 1. Reemplazo en la derivada segunda menos 1. ¿Qué me queda? 12 por menos 1 al cuadrado menos 4. Vamos a reemplazar el 0. Y vamos a reemplazar el 1. Perfecto. ¿Cuánto me da esto? Vamos. Es fácil, vamos. ¿Cuánto da? 8. 8. ¿Acá? Menos 4. Y por último, 8 también. Si la derivada segunda es positiva, entonces lo que tenemos es que existe un mínimo local. Si la derivada segunda es negativa, la función alcanza, en este caso en 0, un máximo local. Y si la derivada segunda, fíjate, vuelve a dar acá en 1 positiva, en 1 la función alcanza un mínimo local. En esto consiste. Entonces, en forma general, si la derivada segunda, evaluada en un punto A, te da positiva, entonces ¿qué ocurre? Entonces, en A, f alcanza un mínimo local. Y si la derivada segunda en A te da negativa, entonces en A la función alcanza un máximo local. Ahí está. Listo. Entonces, ahí tienen ustedes dos formas de calcular lo mismo. Fíjense que nos dio exactamente lo mismo de recién, porque en menos 1 recién me dio un mínimo. En 0 me dio que la función alcanza un máximo, y en 1 que alcanzaba un mínimo. O sea que, ya sea por un criterio u otro criterio, el que utilicen a ustedes, le tiene que dar exactamente lo mismo. La existencia en los puntos críticos de máximos o mínimos relativos o locales. Lo que sí necesitaríamos saber ahora es el valor de las imágenes. O sea, primero y principal, porque las imágenes son, venían a ser los valores de los máximos o mínimos locales. Pero también nos sirven las imágenes para, cuando tengamos que graficar, conocer las coordenadas del punto. Entonces acá, para calcular las imágenes, vamos a poner, cálculo de las imágenes. Bien. Entonces tenemos, fíjate. Yo sé, yo quiero ver, ¿cuál es la imagen de menos 1? ¿Cuál es la imagen del 0? ¿Cuál es la imagen del 1? Entonces haces f de menos 1. Haces f de 0 y haces f de 1. O sea, reemplaza los puntos críticos en las x de la función dada. Ya que te queda menos 1 a la cuarta, menos 2 por menos 1 al cuadrado, menos 1. 0 a la cuarta, menos 2 por 0 al cuadrado, menos 1. Y 1 a la cuarta, menos 2 por 1 al cuadrado, menos 1. ¿Cuánto da esto, che? A ver, ¿cuánto les da eso? Vamos, fácil, liga. ¿Cuánto da esto? En el primero da 1. Porque es 4, menos 2, menos 1. Claro, este es 1. Ah, claro, a la cuarta. No, entonces es menos 2. Bien, menos 2, perfecto. Menos 2, menos 1. Menos 2 de vuelta. Menos 2 de vuelta. Perfecto. Bueno, este, este, ¿qué alcanzaba la función en menos 1? Che, mirá, ¿qué alcanzaba en menos 1? Un mínimo. Este es el valor del mínimo. Este es el valor del mínimo. A ver, veamos este, che, la imagen del 0. ¿Y qué había en un 0? Un máximo. Este es el valor del máximo. ¿Ve? Y en 1, que te dio menos 2. ¿Qué sería menos 2? A ver, en 1, ¿qué me había dado? Un mínimo. Entonces, este es el valor del mínimo. Perfecto. Ahí está. También, esto nos permite, como dijimos recién, poner los puntos en donde la función alcanza esos máximos o esos extremos locales, ¿no? Entonces, podríamos poner que en el punto, el punto de coordenada, vamos a poner P1, le vamos a llamar menos 1 en X, menos 2 en Y, F alcanza 1. Un, ¿y qué alcanzaba acá, che, que alcanzaba ahí? Un mínimo. Un mínimo local. Después, en el punto, y le vamos a poner P2, de coordenada 0, menos 1, 0, menos 1, F alcanza 1, máximo local. Y por último, en el punto P3, de coordenada 1, menos 2, F alcanza 1, y que había en este punto, que había, che, mínimo. Un mínimo local. Quiero que me digan, si van entendiendo, si hay algo que no entendieron hasta acá. A ver, ahí voy a parar la grabación. Bueno, a ver, para sacar los intervalos, che. Los intervalos de crecimiento y de crecimiento, ¿eh? Porque eso también se puede llegar a pedir. Lo que hacen ustedes en la recta numérica, ya saben que en menos 1 hay un mínimo, en 0 hay un máximo, y que en 1 hay un mínimo. Entonces, ustedes pueden poner acá tranquilamente, ¿cierto? Que si este es un mínimo, la función, ¿qué tiene que venir haciendo acá? ¿Qué tiene que venir haciendo acá? Exacto. O sea que acá decrece, le pongamos D, decrece. Pero si este es mínimo, ¿qué tiene que hacer acá? Crece. Exacto. Entonces acá, entre menos 1 y 0, crece. Viene en forma creciente, dijimos, ¿no? Viene en forma creciente, ¿y qué hace acá? Viene en forma creciente, ¿y qué hace ahí? Llega hasta 0 y empieza a, fíjense. A decrecer. ¿Por qué? Porque acá nosotros, si este es máximo, si ahí alcanza el máximo, la función, tiene que empezar a ser decreciente. Entonces, desde acá hasta acá, decrece, llega al mínimo, llega al mínimo, ¿y qué hace ahí? Empieza a crecer. Empieza a crecer. Entonces ustedes tienen, a ver, vamos a poner, crece, crece, ¿desde dónde hasta dónde? Desde el menos infinito, hasta dónde, no, decrece, perdón, acá decrece, pongamos de dónde hasta dónde crece, a ver, crece acá, de menos 1 a 0. Pero también es creciente, pero también es creciente acá, de 1 hasta el más infinito. Y decrece, ahora sí, decrece, fíjate, decrece de dónde, del menos infinito, hasta dónde, hasta el menos 1. Y luego, desde el 0, hasta el 1. Ahí tienen los intervalos de crecimiento y de crecimiento. Ahí está. Estos serían los intervalos de crecimiento y de crecimiento. Ya tienen acá los puntos donde alcanzan los extremos, recién hemos visto cuáles son los máximos y mínimos. Bueno, ya no va a permitir esto, hacer una gráfica. Pero, previo a la gráfica, quiero que veamos primero lo que sería la concavidad y la convexidad. Eso me gustaría que nosotros veamos, ¿eh? ¿Qué es la concavidad y la convexidad? Bueno, vamos a hacer una cosa. Acá voy a compartir pantalla. Y vamos a hacer una, vamos a poner primero, que es lo que vamos a ver. Y, ¿saben qué vamos a hacer? Lo vamos a armar juntos. A esto lo vamos a armar juntos, ¿eh? A ver. Lo primero que vamos a hacer acá es, en una gráfica, vamos a poner un sistema de ejes. Acá tenemos el eje X, acá tenemos el eje Y. Perfecto. Bueno, vamos a hacer una gráfica acá. Vamos a hacer una curva. Una curva como esta. ¿Vale? Una curva como esa. Vamos a elegir un punto, por ejemplo este. Un punto P. Y en ese punto P, lo que voy a trazar yo es la recta tangente. Voy a trazar una recta tangente. A ver. Por ejemplo. Esa, a ver. Ya la vamos a acomodar. ¿Vale? 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 Ahí está. Que toque solamente en el punto P. Ahí está. Una recta tangente. Perfecto. Bueno. Nosotros, ese punto, ese punto, vamos a poner que tenga coordenadas A. Y bueno. Y a este le vamos a poner F de A. Acá estaría la imagen. A F de A. Bien. Si yo hiciera acá un entorno con centro en A. ¿Eh? Un entorno con centro en A. Y analizo. Analizo. Fíjense. Valores de X. ¿Eh? Valores de X. Y si yo reemplazo esos valores de X. En la función dada. Que esta sería la función dada. Igual a F de X. Y esta sería la recta tangente, ¿no? Y vamos a poner I igual a T de X. T de X. O sea que T de X va a ser la ecuación de la recta tangente. Si yo le diera. Le diera, por ejemplo, a E. A ese valor de X. ¿No? Le pongamos X1. Fíjense. Yo me voy. Ahí está. Acá alcanzaría el punto sobre la curva. ¿Quién sería este que está acá? Esa sería la imagen de F. Esa sería F de X. Esa sería F de X. Porque es correspondiente a la gráfica de la función igual a F de X. Y este punto que está acá. Mirá. Ahí lo estoy marcando en la recta tangente. ¿Y este quién sería? Este que está acá. Este que voy a poner acá en la imagen. Ahí. Ese de T. T. T de X sería. Perfecto. T. T de X. ¿Ve? Quiero que me digan ustedes. ¿Cómo es T de X con respecto a F de X? Menor. ¿Cómo es? Exacto. Muy bien. T de X es menor que F de X. Perfecto. Y eso pasaría para todos los puntos de ese entorno. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende? Eso pasaría para todos los puntos de ese entorno. Y menos para A. Porque en A. ¿Cómo sería? En A. Justo en A. Coincidente. Serían iguales ahí. ¿No? Ahí serían iguales. F de A y T de A tomarían el mismo valor. Bueno. Pero para los otros puntos que pertenecen a ese entorno. Con centro en A. Las imágenes correspondientes a la recta tangente. Son menores que las imágenes correspondientes a la función dada. Igual a F de X. Entonces. Eso me está diciendo a mí. Que en todo ese entorno. La recta tangente. ¿Por dónde va a estar? Con respecto a la curva. ¿Por encima o por debajo? Por debajo. Exactamente. Cuando ocurra eso. Cuando la recta tangente está por debajo. ¿No es cierto? De la curva. ¿Sí? Vamos a decir que la función es cóncava. Acá la función es cóncava. Y pasa lo mismo. ¿No? Cuando yo tengo. A ver. Vamos a hacer otro gráfico acá. Al costadito. Para no que no se mezcle esto. Y acá vamos a. Poner también. Acá vamos a poner el nombre de esto. No se olviden siempre poner el nombre a los ejes. Eje. Y. Y ahí está. Perfecto. Bueno. Ahora vamos a hacer una curva también. Pero en este caso la curva va a ser así. Así. Y vamos a elegir acá. Al punto P. Y acá tenemos nosotros. A. Y este sería. F de A. Muy bien. Y ahora voy a. Marcar. La recta tangente. Vamos a marcar la recta tangente. Ahí. Ahí. Ahí estaría. ¿Qué pasa si ahora hago. Un entorno. Acá chicos. Con centro en A. Un entorno. Con centro en A. Acá. Si quieren. Nosotros podríamos poner. Para que no tomemos. El valor de A. Podríamos poner un entorno reducido. O sea que no lo estaríamos tomando A. Pero ¿Qué pasaría acá. Para. Un valor de X. Que pertenezca a ese entorno. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué pasaría? ¿Cómo sería. Le pongamos nombre a este. Che. La recta tangente. Le pongamos. Y igual a T de X. Y a esta. Y igual a. F de X. Para un valor. Como ese. Por ejemplo. Ahí. ¿Cómo es la imagen. Ahora. Fíjense. De ese valor de X. De la recta tangente. Y el mismo valor de X. Pero ahora. Hasta la función. ¿Qué ocurre ahora? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo es T de X. Con respecto. A F de X. Es mayor. Es mayor. Bien. Es mayor. ¿Y eso qué dice? ¿Qué idea nos da? Y nos dice. Que para ese entorno. Justamente en ese punto. De tangencia. La recta va a estar por encima. De la curva. Y cuando ocurra esto. Cuando ocurra esto. Nosotros. Vamos a estar en condiciones. De decir. Esa función. En ese punto. En ese punto. Con. Con. Ve. En ese punto. Es convexa. ¿Le van entendiendo a esto o no? ¿Se entiende? ¿Quieren hacerme una pregunta? ¿Hay algo que ustedes no entiendan ahí? Yo me acuerdo que también le llamaban. Cóncava hacia arriba. Cóncava hacia abajo. Claro. Muy bien. Perfecto. A la que es convexa. También se le llama. ¿Quieren que la anotemos? Acá. Sí, por la duda. Le vamos a poner. Mira. Acá le vamos a poner. A la convexa. También se le llama. Cóncava hacia abajo. Ahí está. Perfecto. Y a la cóncava. Propiamente dicha. Se le suele llamar. Cóncava hacia arriba. Buenísimo. Miren. Ahí está el eje Y. Acá está el eje X. Y miren ahora. Fíjense. Acá tenemos una función. Y acá. Se produce un cambio. ¿Ven? Ahí se produce un cambio. Fíjense. Que acá. Acá. Vamos a. Escribir. Miren. Le vamos a poner un nombre a ese punto. Si quieren. Le vamos a poner acá el punto A. cuya imagen es F de A. Ahí está. Ese punto P. ¿No? Ahí. Antes del punto P. Para los valores de X. Para los valores de X que son menores que A. La función. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Convexa. 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 Muy bien. Es convexa. Convexa. Perfecto. Y acá. Es conca. Fíjense que hay un punto. Que es el punto P. Donde se produce un cambio. Donde se produce un cambio. Ese punto P. Tiene un nombre especial. Ese punto P. Se llama. Punto de inflexión. Ese punto P. Es un punto de inflexión. Entonces. ¿Qué? ¿Qué es un punto de inflexión? Díganme. ¿Qué sería? Es el punto. Donde la función. Donde la función. Cambia su concavidad. Cambia su concavidad. Exactamente. No sé cómo se le llama. Sí. Está bien. Cambia su concavidad. Exactamente. Ese cambio de concavidad. ¿Cómo puede ser? Deja. De ser. ¿Cómo? Cóncava. Y pasa a ser. Convexa. ¿Entiendes? Deja de ser concava. Y pasa a ser. Convexa. O. Viceversa. Mira. Hasta converso y todo. Ahí está. O viceversa. ¿Eh? Porque también. Puede venir en forma convexa. Y pasa a ser concava. Entonces. Los puntos de inflexión. Son los puntos. Donde la función. Cambia. De concavidad. ¿Me entienden o no? ¿Se entiende esto? ¿Hay alguna pregunta. Que quieran hacer chicos? ¿Eh? Profe. Ese punto de inflexión. ¿Puede ser un punto crítico o no? ¿Vos sabés que sí? Sí, sí, sí. Muy buena pregunta. Puede ser un punto crítico. ¿Sí? Puede ser un punto crítico. O sea que. Un punto que te anule. La derivada primera. Pero vos sabés que. Puede llegar a pasar. Que ese. A pesar de que sea un punto crítico. No existe. O sea. No existe en él. Un máximo o mínimo. Sino un punto de inflexión. Por ejemplo. Pero primero me gustaría ver. Cómo se determinan los puntos de inflexión. Veamos cómo se determinan los puntos de inflexión. Y lo hagamos con este ejercicio que tenemos acá. A ver. Lo que vamos a hacer ahora. Es encontrar. Los puntos. De inflexión. O sea. Aquellos puntos. Donde la función. Deja de ser cóncava. Y pasa a ser convexa. O. Deja de ser convexa. Y pasa a ser cóncava. Es decir. Aquellos puntos. En donde hay un cambio. En la concavidad. Y para obtener estos puntos. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es. Porque acá se trabaja con la derivada segunda. Entonces tenemos que encontrar la derivada segunda. Lo primero que tenemos que hacer es eso. Y la derivada segunda. Que ya la habíamos calculado. Sale de derivar a la derivada primera. O sea. Que acá nos daría. Dos x al cuadrado. Menos cuatro. Esta es la derivada segunda. Los puntos de inflexión. Son aquellos puntos que. O sea. Las abscisas de los puntos de inflexión. Son los valores de x. Que anulan a la derivada segunda. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros acá. Es. A la derivada segunda. Igualarla. A cero. Ahí. A la derivada segunda. Igual a cero. Entonces pongo. Dos x al cuadrado. Menos cuatro. Igual a cero. Y tengo que resolver esa ecuación. ¿Qué nos queda? Dos x al cuadrado. Igual a cuatro. X al cuadrado. Igual a un tercio. ¿Sí? Y. Valor absoluto de x. Va a ser. Un tercio. Raíz de un tercio. Ahí está. Bueno. ¿Cuánto es esto más o menos chicos? ¿Eh? ¿Cuánto es más o menos la raíz de un tercio? Cero coma. Cincuenta y siete. ¿Puede ser o no? Sí. Profesor le pegó. ¿Sí? Entonces acá. Sería. Le pongamos x cuatro. Porque ya tenemos un x uno. Un x dos. Y un x tres. X cuatro. Menos cero cincuenta y siete. Y el otro es. X cinco. Te vamos con. X cinco. Cero coma cincuenta y siete. ¿Ven? Estos son los dos valores. Cuyos valores. Absolutos te da raíz de un tercio. Y sería. En realidad sería. Más raíz de un tercio. Y menos raíz de un tercio. Bueno. Acá pueden existir. Hay. En esos valores de x. Pueden existir puntos de inflexión. O sea que ahí cambiaría la curva. La gráfica de curvatura. Entonces. ¿Qué hacemos para estar seguro? De que si existe un punto de inflexión o no. Vamos a hacer lo siguiente. Nosotros. Si quieren. Pongamos un tercer paso. ¿No? Como para que ustedes. Lleven el registro. Y si les sirve mejor todavía. Hacen una recta numérica. En esta recta numérica. Ustedes tienen que marcar los puntos que han encontrado. El. Menos cero cincuenta y siete. Y el. Cero cincuenta y siete. ¿Y qué hacen acá? Bueno. Vamos a hacer una cosa. Vamos a elegir un punto antes. Un punto antes. Un punto entre. Y un punto después. Por ejemplo. El menos uno. El cero. Y el uno. A esos valores. Que uno elige. En forma arbitraria. Siempre y cuando esté. Uno antes. Y otro después. De cada. De cada punto. Que. Cada raíz. Que encontramos acá. Lo vamos a reemplazar. En la derivada segunda. Lo vamos a reemplazar. En la derivada segunda. Voy a reemplazar. Menos uno. En la derivada segunda. Al cero. En la derivada segunda. Y al uno. En la derivada segunda. Y me queda. Mirá. Menos uno. Acá. Acá está la derivada segunda. Doce. Por menos uno. Al cuadrado menos cuatro. Doce. Por cero. Al cuadrado menos cuatro. Y doce. Por uno. Al cuadrado menos cuatro. Resolvemos esto. Que nosotros ya lo habíamos hecho. Esto me da ocho. Esto me da menos cuatro. Y esto me da ocho. Cuando la derivada segunda. Sea positiva. Cuando la derivada segunda. Sea positiva. La función. Es. Cóncava. Si la derivada segunda. Me da negativa. La función. Es. Con. Vexa. Y si la derivada segunda. Me da positiva. La función. Es. Cóncava. Otra vez. Entonces. Acá. La función. Como me dio. Che. Cóncava. Va a estar de esta forma. ¿Ve? Acá va a estar de esta forma. Acá en cero. Como me dio. Convexa. Va a tener esta forma. Y después. En uno. Me dio. Cóncava otra vez. Y fíjense. Que a dónde se producen. Esos cambios. La concavidad. En este valor. Y en este valor. Entonces. Estas son las abscisas. De los puntos de inflexión. Entonces. Acá. Estoy seguro. Que en esos dos puntos. Va a haber puntos de inflexión. ¿Qué tendría que hacer ahora? Encontrar las imágenes. ¿Eh? Para tener las coordenadas. De los puntos. Donde se produce un cambio. En la curvatura. A ver. Y para sacar las imágenes. Ustedes ya saben. Que se reemplaza. ¿En dónde? Acá. En la función da. Ahí se reemplaza. O sea que. Para X igual. ¿No es cierto? Menos 0,57. Que el valor. Exacto. Sería para la raíz. Menos la raíz de. De un tercio. ¿No? Bueno. Hay que reemplazar. Este valor. Acá. ¿Qué nos quedaría? ¿Qué nos quedaría? ¿Están calculando? ¿Cuánto les da? A ver. ¿Qué nos quedaría? Acá me falta algo. Che. Al cuadrado. ¿No? Ahí. Es al cuadrado. Ahí está. ¿Lo calcularon o no? Puede ser menos 1,54 aproximadamente. Bueno, las dos. No lo hice. A ver. Mira. A ver. 0,57 la cuarta. ¿Qué nos quedaría? ¿Qué nos quedaría? ¿Qué nos quedaría? ¿Qué nos quedaría? Menos 1,54. ¿Así? Sí. Entonces, mira. A ver, vamos a poner. Tenemos dos puntos de inflexión. Tenemos dos puntos de inflexión. Entonces, vamos a poner así. P4, menos 0,57, punto y coma, menos 1,54. Y P5, que es 0,57, menos 1,54. Ahí están las coordenadas de los dos puntos de inflexión. Ahí está. Entonces, vuelvo a repasar. Cuando nosotros queramos calcular los puntos de inflexión, aquellos puntos donde la función cambia la curvatura, lo primero que tienen que hacer es derivar a la derivada primera. O sea, calcular a la derivada segunda. Igualar a la 0, igualar a la 0, y resolver la ecuación. Los valores, el o los valores que anulan la derivada segunda, ahí esas serían las abscisas de los puntos de inflexión. Entonces, para saber si son puntos de inflexión, que nosotros pusimos como paso 3, si quieren, marcan en una recta numérica los valores obtenidos. Y eligen un punto antes y un punto después de cada uno de ellos. Para reemplazarlo en la derivada segunda. Si al reemplazar la derivada segunda, la derivada segunda es positiva, la función es cóncava. Si es negativa, es convexa. Y si es positiva, es cóncava. Fíjense, acá es cóncava, y ahí empieza a ser convexa, y luego, de 0 a 57, vuelve a ser cóncava otra vez. Entonces, en estos puntos cambia la concavidad de la función. Entonces, acá va a haber puntos de inflexión. Calculo las imágenes, o sea, reemplazo estos valores en la X de la función dada, y obtengo las imágenes. Y ahí están las coordenadas de los puntos de inflexión. Fíjense. A ver. A ver, lo vamos a graficar. Acá vamos a abrir GeoGebra. Acá está. Ahí está. ¿Están viendo ahí la pantalla? ¿Se ve el GeoGebra? ¿Sí? Sí, pero que se ve. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo va a ser acá? Vamos a poner la función, que era X a la cuarta. X elevado a la cuarta. Menos 2X al cuadrado. Menos 1. Ahí está. Ahí está la gráfica. ¿Ve? Ahí está. Fíjense. ¿Qué? Ahí están los puntos extremos. Fíjense. Dos mínimos y un máximo. Y acá están las coordenadas. ¿Ven? Menos 1, menos 2. Acá tenemos un mínimo. En B, que sería 0, 1. 0, menos 1. Tienen el máximo. Y en C, de coordenadas 1, menos 2. Tienen el mínimo. Ahí lo que podríamos nosotros poner. Ah, y vamos a poner las coordenadas de los puntos de inflexión. ¿Sí? Que eran, eh, menos 0,57. Y el valor en I era, menos 1,54. Eso me habían dictado. Menos 1, punto 54. Ahí tienen uno. A ver. Sí, ahí está. Y ahora vamos a hacer el otro. Y el otro era, 0,57 positivo. Y menos 1,54. Ahí está. Perfecto. ¿Y ven que ahí en D y en E, hay el cambio de curvatura? ¿Se observa o no? ¿Eh? ¿Qué dicen? ¿Lo ven o no? ¿Se observa que acá en D y en E, está el cambio de curvatura? Ahí podríamos poner nosotros lo siguiente. Podríamos poner, a ver, acá. Acá, a ver, así. Y acá. Miren. ¿Profe? Sí. Ahí en ese, no sé si recuerdo mal o no, pero ahí en ese punto, ¿no era que justo la curvatura se volvía como recta? Eh, ¿cómo se vuelve? No, 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 no. Claro, la curvatura ahí en ese punto se vuelve recta, se vuelve rectilínea. No, ahí hay un cambio, nada más que así es tan lejos. La recta ahí en donde llega tangente y pasa por los dos lados. Claro, o sea, ahí la recta tangente atraviesa a la curva, ¿sí? Y ya vamos a hacer la recta tangente ahí. Primero pongamos esto, mira, ahí vamos a poner que... A ver, para. Ahí está. Ahí vamos a poner que la función es cóncava. Ahí es cóncava. Es convexa. Y de acá se vuelve cóncava otra vez. Y ahí no sé qué habrá pasado. Ahí está. Ahí estaré. Yo para marcar de dónde hasta dónde crece, de dónde hasta dónde decrece, qué tendría que tener en cuenta en cuanto al crecimiento. ¿Qué opina? Los puntos críticos de la derivada primera. Claro, exactamente. Ahí donde se alcanza los máximos, los extremos, ¿no? Ahí, fíjate. Miren. Ahí está. ¿Ven? Entonces tenemos. Antes, antes de menos uno, la función decrece. Ahí está. Entre menos uno y cero, la función comienza a crecer. ¿Me van siguiendo? Entre cero hasta el uno, la función vuelve a ser decreciente. Y luego, luego, del uno en adelante, otra vez comienza a ser creciente. Ahí está. Ahí está. Si ustedes me dicen, acá es interesante que ustedes sepan, ¿no es cierto? ¿Cuál es el valor máximo? ¿Eh? ¿Cuál es el valor máximo que alcanza? Y bueno, ahí, el máximo local, en este caso, mira. Sería este valor, el menos uno. ¿Eh? El menos uno es el valor máximo. Este sería el máximo local. Ese es el máximo local. Y acá, fíjense, en menos dos, en menos dos, que esa sería la imagen de menos uno, y por ser la función simétrica respecto al eje y, también en la imagen del uno, el menos dos sería el valor mínimo. ¿Sí? ¿Alguien quiso decir algo? Justo yo capaz que lo interrumpí. Dije el mínimo, profe. Ajá, bien. Perfecto. Justo. Muy bien. Ahí está. Perfecto. ¿Eh? Y bueno, si ustedes, a ver. Ahí, miren. Ahí tracé una recta tangente, yo. ¿Eh? Ahí tracé una recta tangente, justo en el punto de inflexión. ¿Qué pueden observar? ¿Qué pasa ahí? La recta tangente, ahí atraviesa la curva en el punto D. Y fíjense que por izquierda de D, la recta tangente está por debajo de la función. Por debajo de la curva. Por eso es convexa. Y después de D, fíjense que la recta tangente está por encima de la curva. Y es convexa. ¿Ven? Y perdón, capaz que dije mal, ¿no? Cuando la recta tangente a izquierda de D está por debajo, por debajo de la función, es cóncava. Y luego, cuando la recta tangente está por encima de la función, es convexa. Vamos a trazar también la recta tangente en E. Y fíjense, en E, a izquierda de E, para los valores de X que están a la izquierda de E, ¿qué ocurre? La recta tangente está por encima de la gráfica. O sea que es convexa. Y después de E, fíjense que la recta tangente está por debajo de la función. Por eso la función es cóncava. Bueno, a esto, a ver, ahí está, perfecto. A ver, voy a hacer una pausa.